En lo que es nuestra provincia, en lo que es Río Negro, todo lo que es la fruticultura que viene siendo castigada ya desde hace mucho tiempo, pero con las últimas medidas económicas es como que prácticamente se está terminando de acabar la fruticultura. La devaluación es cierto que en cierto punto favorece a las economías regionales, pero una medida sola, aislada, no sirve de nada porque de nada le sirve a los pequeños productores que le apliquen retenciones ahora y sobre todo los tarifazos, el aumento en los combustibles, el aumento en los insumos, todo lo que tiene que ver con la dolarización de los insumos perjudica directamente al productor. Entonces, la verdad que todo lo que son economías regionales con estas medidas económicas están siendo gravemente perjudicadas. Eso se ve también en las pymes, en los pequeños comercios, con la caída del poder adquisitivo está cayendo gravemente el consumo, lo que atenta directamente contra las pymes. Así que la situación es grave en ese sentido.